Y es que tú me pones mal, me desespero cuando te veo Movimiento cultural, estás por encima de lo sobrenatural Y es que tú me pones mal, con ese boom, 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 boom No me puedo controlar, son tantas las ansias de probarte más Dale, vamos allá Ella es una experta, con dembow se calienta Le da duro, 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 pues ya no pone reversa Marrones cazando un guerra de todas las más violetas Con el boom, boom, mata y a todos los desorienta Se moría, sigue causando infuría Que es una demente bailando y ella es historia Unidad, cuerpos culturantes desde el día en que te vi No es bonito sacarte de mi mente Desde aquel día en que yo te vi Que fue lo que me hiciste a mí Con ese boom, 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 sí Tú me pones mal a mí Y es que tú me pones mal Me desespero cuando te veo Movimiento cultural Estás por encima de lo sobrenatural Y es que tú me pones mal Con ese boom, 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 boom Y es que tú me pones mal, boom, 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 Gracias.